En el último mes volvieron a estar en todas las tapas de los diarios los talibanes, Al Qaeda y el Estado Islámico. Están muy peleados entre sí y hay muchas diferencias. Para poder entender mejor de qué hablan las noticias es necesario conocer las diferencias y coincidencias de estos grupos. Por eso armé este video. Arranquemos. A los tres grupos podemos englobarlos en lo que se conoce como una ideología fundamentalista. En este caso significa que buscan aplicar estrictamente la ley islámica a la vida social. Además los tres, Al Qaeda, el Estado Islámico y los talibanes practican la rama sunita del islam. Lo que supone una interpretación más estricta de los principios que el chiismo que es la otra rama. Y ninguno de los tres grupos separa la vida social y política de la vida religiosa. Para ellos son un todo. En eso coinciden. Tengo que decir algo obvio pero necesario para que no haya confusiones. Estos grupos están lejos de representar a todos los musulmanes. Por eso es importante no estigmatizar a quienes practican esa religión o peor aún, tratarlos de terroristas. De estos tres grupos los talibanes fueron los grandes ganadores de este 2021. Básicamente porque de alguna manera puede leerse que derrotaron a Estados Unidos y hoy gobiernan Afganistán. Pero vayamos para atrás en el tiempo. ¿Cuándo surgió cada grupo? Los talibanes y Al Qaeda tienen un origen común. Ambos se enfrentaron a la invasión soviética de Afganistán a finales de la década del 80. ¿De Osama Bin Laden se acuerdan? Bueno, él fue el fundador de Al Qaeda. En cambio el estado islámico surge mucho después. Durante la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003. Si este video te está resultando interesante, compartilo, comenta o dale like. Así el algoritmo se lo va a mostrar a más gente. Y dándole click a suscribirte y a la campanita YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Sigamos. Pero si bien antes dijimos que hay enemistad entre los tres grupos, no siempre fue así. En el 96 los talibanes comenzaron a controlar Afganistán. Tenían algo muy preciado, un territorio donde ejercer su poder. Algo que Al Qaeda no tenía. Para ese entonces Al Qaeda era una organización enorme, con contactos globales. Había crecido mucho a nivel mundial. Pero le faltaba un lugar, un territorio. Los talibanes a cambio de financiamiento y lealtad recibieron entonces a Al Qaeda en Afganistán. Hasta que en 2001 Estados Unidos invade Afganistán para buscar a Bin Laden, el fundador de Al Qaeda, por los atentados del 11 de septiembre. Desde esa invasión a los talibanes les esperaban 20 años de guerra que recién terminaron en 2021. Pero no nos vayamos de tema. Entre el Estado Islámico y Al Qaeda la cosa empezó juntos. El Estado Islámico surgió a partir de los militantes de Al Qaeda en Irak. Hasta que en 2006 incorporó a otros grupos fundamentalistas y empezó a competirle a Al Qaeda. Para 2011 la relación entre el Estado Islámico y Al Qaeda estaba arruinada definitivamente. El Estado Islámico ya había entrado en Siria y ganado mucho poder. Autoproclama finalmente el califato. Su máximo esplendor fue ahí entre 2014 y 2017. Sí, a ver, tenemos la información de que ISIS se atribuyó un nuevo atentado. Cientos de personas huyen de la zona ante posibles retaliaciones del Estado Islámico. Y hay que decirlo, dentro de este tipo de grupos terroristas el Estado Islámico fue el líder en el uso de las redes sociales. Supo manejarlas y supo usarlas para propaganda y reclutamiento alrededor de todo el mundo. Notarán que estoy usando indistintamente ISIS, Estado Islámico, etc. Lo hago por una cuestión de simplificación. Quien quiera profundizar les dejo en la descripción notas que explican un poco más este término. Pero ¿cuáles son las diferencias entre estos grupos? Repasemos algunas. Al Qaeda y el Estado Islámico tienen aspiraciones internacionales. Los talibanes no. Con instalar la ley islámica en Afganistán están hechos y la verdad que no buscan cambiar la forma de organización de otros países. Y para el Estado Islámico, hablando mal y pronto, los talibanes son unos tibios y además unos traidores porque negociaron con Estados Unidos. Por eso en estos días habrán visto cómo se producían ataques con explosivos cerca del aeropuerto de Kabul. Y se los atribuyó al ISIS-K, una rama del Estado Islámico formada por muchos excombatientes talibanes. Combatientes que se fueron del movimiento talibán por no considerarlo lo suficientemente extremo. Imagínense lo que son los militantes del ISIS-K. En los ataques de los últimos días por parte de ISIS-K murieron 183 personas. Y además muchas otras personas habrían sido heridos no por los atentados sino por los disparos de los propios soldados estadounidenses. Dentro del caos que reinaba en Kabul. Pueden fingir que el ISIS-K murió el enemigo, pero el americano no es el peligro. Y ahora es el peligro de la vida, y ahora es el peligro de la vida. Más allá de la navidad que les contaba entre el ISIS y los talibanes, hay vínculos entre ambos grupos a través de la red Haqqani. Que si no sabes lo que es, podes entrar a mirar el último video que hice la semana pasada. Se los dejo acá. Tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda quieren construir un califato. Un califato es una forma de Estado dirigida por un líder político y religioso que gobierna de acuerdo con la ley islámica. Pero acá hay una diferencia grande. Por un lado entre el Estado Islámico que quiere crear un califato ya, y Al-Qaeda que piensa que las condiciones todavía no están dadas y no se lo pone como prioridad la creación de un califato. Pero lo que sí tienen en común los tres, el ISIS, Al-Qaeda y los talibanes, es que identifican a Estados Unidos como el enemigo común. Además de otros enemigos como los que ellos consideran gobiernos apóstatas, o sea, los que rechazan la visión más religiosa del Islam. Siria es un ejemplo. Como verán, estos tres grupos tienen muchas diferencias entre sí, y por el momento eso puede resultar una ventaja para frenar el avance del fundamentalismo. Al no cooperar o avanzar en conjunto se exponen a debilitarse, aunque por el momento los talibanes lograron su gran objetivo, o sea, gobernar Afganistán. ¿Cómo pensás que va a seguir la situación en Afganistán? Conversemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te pareció interesante o te aportó algo nuevo. Te pido que le des like o que lo compartas. De esa manera, como te decía, le decimos al algoritmo que lo muestre a más personas. Y haciendo clic en suscribirte y en la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video. Siempre me dicen que está vacío, pero ¿tiene café? ¿En serio?